Hay una montaña hermosa en la parte sur del Tíbet llamada Kailash. Su altura es de unos 6.700 metros. Es mucho menos alta que el monte Everest, pero a diferencia del Everest, casi nadie ha escalado el Kailash por una razón importante. En 1926, un famoso escalador británico decidió llegar a la cima de la montaña y la estudió durante mucho tiempo. La Asociación de Montañismo le informó que la montaña era completamente inaccesible. A pesar de eso, continuó intentando. Mientras exploraba su parte norte, comenzó a nevar. Era imposible trabajar en esas condiciones, por lo que abandonó la idea y se fue. El siguiente intento de llegar hasta la cima del Kailash fue realizado por otro escalador, el coronel Wilson. Junto con su compañero, encontraron el paso más adecuado hacia la cima. Estaban seguros de que lograrían su objetivo, pero el duro invierno arruinó su plan. El coronel quería regresar otra vez, pero nunca lo hizo. Otra persona que quería escalar la cima era un escritor y escalador australiano. Exploró el territorio de las montañas tibetanas y vio el Kailash. En ese momento, pensó que llegaría fácilmente a la cumbre. Conoció a un lama local y le preguntó si era posible escalar el Kailash. El lama respondió que solo alguien inocente, libre de cualquier pecado, podía llegar allí. Y esta persona ni siquiera necesitaba escalar las paredes heladas, ya que podría volar hasta allí como un pájaro. El escritor no entendió lo que quiso decir el lama, pero por alguna razón abandonó su idea. Luego, en los años 80, la Asociación de Montañismo volvió a considerar el tema del monte Kailash. Decidieron permitirle la conquista del pico a Reinhold Messner, un investigador italiano que fue uno de los primeros en hacer una ascensión en solitario al Everest. Cuando escuchó la oferta para escalar el Kailash, se negó a realizar una expedición. Dijo, si conquistamos esta montaña, entonces conquistamos algo en el alma de las personas. El escalador sabía que esta montaña era un lugar sagrado para los tibetanos. Peregrinos de todo el mundo venían a su base. Reinhold Messner no quería hacer algo que pudiera ofender a otras personas. Nadie tiene permitido subir a la cima de esta montaña, pero se puede llegar a su base para sentir la energía y disfrutar de la hermosa vista. Coloca una foto de las montañas arcoíris y un lienzo con un paisaje pintado al lado. Será difícil distinguir el dibujo de la realidad. Estas montañas parecen pinturas. Es el arte de la naturaleza. Las montañas arcoíris, ubicadas en uno de los parques geológicos de China, brillan con casi todos los colores del arcoíris. Las rocas parecen estar cubiertas de vidrio y reflejan la luz del sol. Este lugar obtuvo estos colores gracias a la arenisca y los minerales. Estas sustancias han sido comprimidas durante 25 millones de años y han hecho de las montañas arcoíris uno de los lugares más hermosos de la Tierra. Estamos en Filipinas. Hay más de mil colinas llamativas esparcidas por un área vasta. No, esta no es una foto de chocolates. Estas son las colinas de chocolate. Son pequeñas. La altura de la más grande alcanza unos 120 metros. Puede subir rápidamente a la cima en unos minutos. La peculiaridad de estas colinas es que cientos de miles de personas diariamente esparcen millones de toneladas de chispas de chocolate sobre estas cumbres. Y luego, cuando se derriten, el increíble aroma del cacao se extiende por todo el territorio. No, solo estaba bromeando. Por supuesto, no son chispas de chocolate. Cada colina está cubierta de hierba verde. Durante la temporada seca adquiere un tono marrón chocolate. Este paisaje es perfecto para una foto de un paquete de dulces. Tal vez alguna empresa ya lo haya impreso en su caja. Imagina una pequeña montaña de unos 20 metros de altura y 100 metros de ancho. Ni siquiera es una montaña, sino una pequeña colina. No crece nada allí, ni hierba, ni árboles, solo hay arena oscura. Pero su peculiaridad es que puede moverse. Cada año avanza a una distancia de unos 20 metros. Mírala, recuerda su posición y vuelve en 12 meses. Cambiará de ubicación, pero también de forma. La montaña en movimiento se encuentra en la sabana de Tanzania. Esta enorme duna ha estado moviéndose en diferentes direcciones durante 3 millones de años. En realidad no consiste en arena, sino en ceniza volcánica magnetizada. Hace mucho tiempo un volcán hizo erupción aquí. La ceniza asentada formó estas colinas. Si tomas un puñado de esta ceniza y la lanzas al aire, será atraída por la masa total de la duna. Un viento fuerte las hace moverse, pero las fuerzas magnéticas mantienen la arena unida. Un día la montaña se dividió en dos partes y se fue en diferentes direcciones. Una de las montañas más misteriosas y extrañas se encuentra en Carolina del Norte. Este es el Monte Brown. Externamente no encontrarás nada especial, pero intenta llevar una tienda de campaña y pasar un par de noches aquí. Tal vez recuerdes esas noches por el resto de tu vida. La gente ha visto a menudo luces misteriosas volando alrededor de esta montaña. Estas extrañas bolas de fuego vuelven a gran velocidad sobre la cima y desaparecen en el cielo nocturno. A veces desaparecen, aparecen y vuelven a desaparecer. Al principio se pensaba que eran resultado del nitrógeno que se evaporaba al encenderse, pero esta teoría fue refutada. Luego alguien dijo que las bolas eran la luz de los faros de las locomotoras. Pero después de que el ferrocarril se inundó y los trenes dejaron de funcionar, la gente siguió viendo las luces. Hubo informes de luces blancas, amarillas, anaranjadas y azules. Muchos están seguros de que se trata de ilusiones ópticas. Un profesor de física decidió comprobar la validez de esta versión. Pasó varios años en esta región cerca de la montaña. Casi todos los días filmaba y un día logró captar estos objetos extraños. En julio de 2016 grabó la montaña Brown con dos cámaras desde diferentes ángulos y ambas filmaron una bola de fuego volando. Si hubiera sido una ilusión óptica o un reflejo en las lentes, entonces una de las cámaras no habría capturado este fenómeno. Esto demuestra que las bolas son reales, pero su naturaleza aún es desconocida. Un hombre afirmó que había tocado la bola cuando volaba sobre la carretera. El hombre dijo que sintió una corriente eléctrica. Ahora este lugar atrae a miles de turistas de todo el mundo. A los aficionados a los fenómenos extraños e inexplicables les gusta venir aquí. Esta montaña parece bastante aterradora y desolada. Está ubicada en una pequeña isla volcánica en el mar de Tasmania, Australia. La isla se llama Pirámide de Ball. La afilada cadena montañosa de esta tierra tiene una forma triangular y una altura de 550 metros, casi el doble del tamaño de la Torre Eiffel. Parece que algún malvado científico loco o un vampiro vive en la cima. Estar en la isla y escalar el acantilado es peligroso debido a la superficie rocosa resbaladiza. Los marineros descubrieron este lugar en 1788. Pensaron que la isla estaba deshabitada y no quisieron explorarla. Luego, después de más de 200 años, la gente aún quería visitarla. Este lugar fue considerado sin vida durante mucho tiempo, pero los científicos encontraron allí unos habitantes muy peculiares en 2001. Estaban escalando la montaña y se toparon con un arbusto a una altura de aproximadamente 30 metros. Algo se movía en su interior. Los científicos apartaron las ramas y vieron una colonia de insectos grandes, langostas terrestres o salchichas andantes. Estos pequeños son de la familia de los insectos palo. Realmente parecen salchichas. Cada uno mide unos 15 centímetros, tienen seis patas tenaces y un sólido caparazón marrón. Ese día los científicos vieron 27 insectos. Lo más emocionante es que se creía que las langostas terrestres se habían extinguido a principios del siglo XX. ¿Cómo terminaron en esta montaña? ¿Y cómo lograron sobrevivir en este lugar remoto y desolado? Nadie lo sabe.